Muy buenas guardianes, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Destiny 2 Hoy chicos vamos a ver una build solar para nuestro hechicero o hechicera Una build que nos va a permitir curarnos todo el rato y además vamos a ser radiantes Como digo siempre chicos, tenéis abajo en la descripción tres listas de reproducción En las que vais a ver builds, consejos para mejorar en Destiny 2 y los mejores good rolls para nuestras armas crafteadas en el enclave Dicho todo esto, vamos a ver que le podemos poner a nuestro hechicero, vamos allá Vale chicos, ya estamos aquí en la subclase de mi hechicera de super, pondremos pozo resplandor Para que nos dé restauración y radiante tanto a nosotros como a nuestros aliados cercanos Y además nos protege de los efectos de la estasis, brutal Nos pondremos grieta de curación para curarnos, tanto nosotros como nuestros aliados Pondremos planeo de ráfaga, fuego celestial para calcinar a los objetivos con cada golpe Y de granada nos pondremos granada de curación para que nos dé restauración tanto a nosotros como a los aliados cercanos De primer aspecto pondremos toque de llama para que nuestras granadas de fusión, de curación, granadas solares e igneas tengan funciones mejoradas La granada de curación aumenta la potencia de los efectos de curación y restauración La granada solar aumenta la duración persistente y emite periódicamente coágulos de lava por su perímetro La granada ignia aumenta el radio de búsqueda de objetivos y el recuento máximo de objetivos Y la granada de fusión explota dos veces En nuestro caso al utilizar la granada de curación en esta build nos aumentará la potencia de curación y restauración De segundo fragmento pondremos aumento térmico Esto lo estoy empezando a utilizar y la verdad es que me está gustando mucho Podemos disparar, usar nuestro cuerpo a cuerpo y lanzar granadas mientras planeamos Tenemos que pulsar L2 para activar aumento térmico Lo que consume tu granada y genera una ráfaga de energía curativa a nuestro alrededor Al consumir una granada de curación la potencia de la ráfaga aumenta Mientras estemos en el aire los golpes finales aumentan la duración de aumento térmico y otorgan energía cuerpo a cuerpo De primer fragmento pondremos Ascuas Empirias Los golpes finales con habilidades o armas solares extienden la duración de los efectos de restauración y radiante Lo malo es que nos quita 10 de resistencia De segundo fragmento pondremos Ascuas de Antorcha Los ataques cuerpo a cuerpo potenciados contra combatientes nos hacen a nosotros y a nuestros aliados cercanos radiantes Nos quitará 10 de disciplina De tercer fragmento pondremos Ascuas de Consolación Para que los efectos de radiante y restauración tengan una mayor duración Y en el cuarto y último fragmento pondremos Ascuas Ardientes Derrotar objetivos calcinados otorga energía cuerpo a cuerpo Nos dará 10 de recuperación Bien chicos, de armadura exótica usaremos los brazaletes de Karnstein Esto tiene caricia vampírica Las bajas cuerpo a cuerpo recargan al instante una gran cantidad de salud y continúan haciéndolo durante poco tiempo Esto quiere decir que cada vez que matemos a un enemigo con nuestros ataques cuerpo a cuerpo cargados o sin cargar Nos dará el efecto de caricia vampírica Y al tener este efecto activo nos curaremos constantemente mientras este efecto esté activo ¿Y cómo lo mantenemos activo? Pues golpeando y matando constantemente con ataques cuerpo a cuerpo De esta manera tendremos el efecto caricia vampírica constantemente y nos estaremos curando constantemente En los modificadores de esta armadura le he puesto creador de pozos cuerpo a cuerpo Para que los golpes finales cuerpo a cuerpo cargados contra combatientes Generen pozos elementales que coincidan con la energía de nuestra subclase En este caso la subclase solar Pero vamos, los modificadores que le pongáis a vuestras armaduras Dependen mucho de las actividades a las que vayáis a jugar Y por último chicos, el arma exótica que os recomiendo muchísimo es lente de Prometeo Esto tiene infierno prismático Dispara un rayo solar rastreador que crea un campo de energía térmica que crece mientras se dispara el arma El daño prolongado aplica calcinación a los enemigos Esto quiere decir que cuanto más tiempo estemos disparando con esta arma a un enemigo Por ejemplo, a un jefe que tiene mucha vida Pues al dispararle durante mucho tiempo le aplicaremos calcinación Además, esta arma tiene refracción flamígera Las bajas conseguidas con esta arma devuelven parte de la munición empleada al cargador a partir de las reservas Ampliando la duración del rayo Esto quiere decir que cuantos más enemigos matemos con esta arma Más veces se va a recargar esta arma automáticamente Mientras estemos disparando con esta arma constantemente Si no tenéis lente de Prometeo podéis utilizar disparo solar Esto tiene quemadura solar Esta arma dispara munición explosiva y resalta objetivos dañados por disparo solar Además tiene ráfaga solar Las bajas con disparo solar provocan una explosión de energía solar ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que matemos a un enemigo con disparo solar va a explotar y va a dañar a los objetivos cercanos Esta arma es muy parecida a la cosmología que nos da la lanza gravitatoria Ya que al hacer bajas con esa arma creaba explosiones de vacío Que esas explosiones detectaban a los objetivos cercanos Y cuando chocaba con esos objetivos pues también explotaban Pero bueno, en el anterior vídeo ya hablamos sobre lanza gravitatoria La build de vacío para nuestro cazador Si no la habéis visto os lo dejaré en la descripción Y nada chicos, esta es la build que utilizo actualmente con el hechicero solar Os recomiendo mucho que la probéis Y luego me lo ponéis en los comentarios a ver que os ha parecido Si no tenéis las armas lente de Prometeo o disparo solar Podéis utilizar cualquier arma pero que sea solar Y como he dicho antes, si tenéis esas dos armas probadlas con esta build porque es brutal Así que nada guardianes, este es el vídeo de hoy Recordar que tenemos que ponernos brazaletes de Carlstein Y hacer bajas cuerpo a cuerpo para que nos dé el efecto caricia vampírica Y así se nos restaure la salud constantemente Este es el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado Si es así dejadme un pedazo de like Compártidlo con vuestros amigos y familiares Ponedme en los comentarios que os ha parecido Ponedme en los comentarios a ver que build utilizáis vosotros con vuestro hechicero o hechicera Cuidaos muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo Y recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una Adiós guardianes